Hola, bienvenido, yo soy Marivy González y esto es El Rincón de Ángela. En el vídeo de hoy vamos a reciclar una caja de zapatos y le vamos a dar una decoración navideña. Lo primero que voy a hacer es sellar las esquinas con cinta de carrocero o cinta de pintor. También cerrar el agujerito que trae la caja en un lateral con un torcito de cartón. De esta forma las esquinas quedan mucho más pulidas a la hora de trabajarlas. Ya tengo mi caja preparada. El siguiente paso será aplicar una imprimación sobre la caja. Con esta imprimación le quito el satinado que tiene el cartón, que eso me puede dar algún problema a la hora de aplicar productos y además le proporciono una base blanca sobre la que trabajar. Para decorar la tapa voy a utilizar este papel de arroz de Santa Claus que tiene el trineo que me parece súper bonito. Lo voy a recortar con un pincel y un poquito de agua. Le voy a quitar la parte blanca. Como siempre os dejaré el enlace a todos los productos que utilizo en la cajita de información del vídeo. También os dejaré un código de descuento para que vuestras compras os salgan un poquito más económicas. Si ves el vídeo desde Facebook tendrás que ir a mi canal de YouTube para obtener estos descuentos. Para decorar la parte de abajo de la caja voy a utilizar este papel de arroz que trae como cuatro escenas diferentes. Para pintar en la caja he elegido este color turquesa de pintura a la tiza. No es un color muy navideño pero es que la verdad que me gusta tanto que no me he podido resistir. No es un color tapi no me he throatso. No es un color muy rasinal. Para el decoupage vamos a utilizar este pegamento de brillo de Tommy Art Aplicamos una capa generosa de pegamento y lo extendemos muy bien Ya que el papel de arroz absorbe mucho pegamento Una vez extendido el pegamento colocamos el papel de arroz sobre la tapadera de la caja Y una vez puesto el papel en su sitio aplicaremos más pegamento por encima Eso sí, este pegamento tiene muchísimo glitter Lo vamos extendiendo muy bien y ya podéis ver las partículas de glitter que se ven Ya podéis ir bien Una vez extendido el pegamento lo vamos a dejar secar Ya veréis que preciosidad de glitter Y de la misma forma vamos a ir decorando el resto de la caja Aplicamos primero una capa de pegamento generosa Ponemos el papel Y volvemos a poner pegamento por encima del papel De esta forma vamos a decorar las cuatro caras de la caja Con pasta DAS o pasta de secado al aire y un molde de figuras navideñas Voy a hacer algunas decoraciones para pegar en el exterior de la caja Si no tenéis arcilla de este tipo podéis utilizar porcelana fría o la pasta con la que habitualmente trabajéis Voy a ir haciendo varias figuras con las que voy a decorar después la caja Con esta pintura en tubo voy a pintar un encajito en el borde del papel de arroz Pero si no tenéis este producto no pasa nada Podéis pegar una cinta de encaje Ya tengo mis figuras terminadas y secas Y las voy a pintar con pintura de la tiza en color marrón negro Este color es un marrón muy oscuro ¿Veis? Las figuras ya están secas Son súper bonitas Este molde si tiene figuras navideñas de pascuero Farolillos navideños Paisajes Con el agua adhesiva en color negro de la línea remidas de Tommy Art Vamos a hacer un cromado Aplicaremos pequeños toques con el pincel de este producto Sobre las figuras que hemos pintado en negro Después dejaremos secar el producto antes de poner el pigmento Ya se ha secado el agua adhesiva Y ahora vamos a utilizar el pigmento dorado El pigmento viene en polvo Lo vamos a aplicar con un pincel Si no he visto en el canal el vídeo de cómo hacer cromados con estos productos Te lo recomiendo Porque es una pasada Cómo pigmentan Y cómo se hacen los cromados con este producto Y con otros de la misma línea Te quedan espectaculares Aplicamos el polvo Y se queda pegado en el adhesivo Haciendo estos cromados tan preciosos Y de esta forma vamos a cromar todas las figuras Vamos a aplicar un poquito de pigmento dorado Para dar este cromado tan precioso Ahora vamos a pegar con silicona caliente Los adornos a la caja Ahora vamos a decorar la parte de abajo de la caja Vamos a pegar estos adornos redonditos Y en esta otra cara vamos a colocar estos tres Con pintura a la tiza en color dorado Vamos a pintar unos puntitos Para terminar aplicaremos una capa de barniz satinado Y una vez seco el barniz Ya tengo mi trabajo terminado Esta cajita que es una caja para meter un regalo Para un chico Por eso la pinté en color azul turquesa En fin, espero que te haya gustado este trabajo Y si es así, déjame un comentario Dale a like y no olvides compartirlo en tus redes sociales Porque así me ayudas un montón Recuerda que te dejo el enlace a todos los productos Que utilizo en la cajita de información del vídeo Nada más, ya me despido Un besito enorme y nos vemos en el próximo vídeo ¡Hasta pronto amigos! ¡Gracias!